Hola mis amigos del campo, muy buenos días nuevamente en un video y en esta mañana les vamos a enseñar sobre el clon CCN51 estamos en la finca La Caponera a 960 metros de altura como ustedes pueden ver, esta es la planta injertada esta es la CCN51 este es el tallo criollo donde fue injertado hasta aquí es el tallo criollo donde fue injertado y aquí vemos la injertación aquí salen estos dos brazos de injertación y vemos la mazorca CCN51 miren la calidad de mazorca una mazorca con más de 49 granos la podemos ver muy bien vemos el fruto que lleva y esta es la madurez que ella puede alcanzar de este color este es el color que puede alcanzar de madurez puede alcanzarlo de este color o un color rojizo más clarito esta es la planta CCN51 de muy buena producción vea el tipo de tallo y vea la calidad del fruto mis amigos del campo esta planta criolla fue sembrada aproximadamente a una profundidad de 50 centímetros a una profundidad de 50 centímetros su grano fue un grano criollo de una mazorca criolla como tal y la mazorca y esta planta tenía aproximadamente unos 25 o 20 años cuando se le hizo el injerto aquí podemos ver el gruesor de la planta criolla como era y se le hizo el injerto ¿por qué se le hizo el injerto? porque el fruto que ya estaba produciendo era un fruto ya muy pequeño y ya no estaba dando la misma calidad entonces se le hace el injerto para tener nuevos frutos y una nueva planta una nueva planta y con un buen sabor y aceptada en el mercado amigos del campo mis amigos del campo aquí podemos apreciar un lote de esta injertación CCN 51 aquí lo van a apreciar ustedes este es un lote ya injertado todo en Malayo Malayo matas que eran criollas aproximadamente de 20-25 años se le ha hecho el injerto y podemos ver su fruto como lo pueden ver amigos del campo y de esta manera amigos del campo podemos tener un mejor cultivo y una mejor cosecha y así poderle brindar a nuestra Colombia y a todo el mundo una calidad de cacao excelente amigos del campo con esto nos despedimos no se olvide activar la campanita y regalarme un clic para seguirles enviando videos más y más para que ustedes puedan tener un nuevo conocimiento que tengan un feliz día amigos del campo y así poderle brindar